Hola, hola amigos, miren que aquí ando ahorita en Walmart. Andamos aquí viendo que compramos para hacer la cenita ahora. Ayer nos tocó carne asada, ahora que vamos a hacer? No se, pero miren les quería enseñar como esta de Walmart de bonito. Aquí esta la sección de embutidos. Alla esta la sección de carnes. Ya les voy a seguir enseñando. Miren lo que acabo de encontrar. Quien se acuerda de las nusitas. Aquí están, ven, nusitas. Yo me acuerdo que llevaba en mi lonchera al colegio de estas nusitas. Son bien ricas. Ay, que emoción. Voy a comprar una. Miren, aquí están las famosas bolsotas. Aquí ven, para piñatas. Para piñatas. Miren los famosos dulces, Diana. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Las cerecitas. Las gomitas. Aquí tenemos estos que son los, como las perlitas de colores. Y no podían faltar los caramelos de leche, los, los toppings que uno le dice. Pero estos sí son ricos. Estos sí me gustan a mí bastante. Estos sí. Llevemos estos. Los, los de gomitas de sabores. Sí, y miren. Aquí tenemos estos también, los famosos nuggets. Ajá. Aquí están los baby angels. Pero miren, aquí, ve. Aquí sí. Aquí tenemos el dulce de nance. Aquí también hay conserva blanca de coco. Coco rallado. Más coco rallado. Aquí hay conserva de coco, pero de la conserva de coco negra. Aquí tenemos dulce de leche. Este sí, me voy a comprar un dulce de leche tan rico. Y aquí hay de tamarindo. Un dulcito de tamarindo. Este también me lo llevo. Ay, no. Y fíjense que todo esto, todos estos dulcitos están aquí en Walmart. Bien, 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 bien bonito está aquí en Walmart. Y miren las galletas chiqui. ¿Quién nos fue al colegio? Y llevó en su lanchera galletas chiqui, ¿verdad? Todavía existen. Todavía existen. Vaya, ya les voy a seguir enseñando más aquí de Walmart. Aquí está el pollito, miren. Aquí está el pollito. Y miren aquí, si da gusto en estos superes comprar la frutita. Miren, miren que la frutita y los vegetales, miren qué bonito. Miren qué bonito está, todos los vegetales que ofrece este Walmart aquí en El Salvador. Aguacates, cebollitas. Estas papitas están, me gustan a mí para hacerlas como horneaditas con margarina. Les voy a ir a enseñar aquí rápidamente. La frutita. Aquí están, miren, las manzanas. Naranja. ¿Saben qué? Lo que no hay es mango verde porque como no es época, ojalá que encuentre en algún lado. Tal vez en alguna como parada o algo así. Me dicen que puedo encontrar, pero en los superes no. Los limoncitos, miren. Y ahí está la cafetería. Ya voy a ir ya de otro momento a sentarme con mi familia a comerme unos, algo típico. Así es de que está muy bonito. Se anda comprando, se sienta a tomarse su cafecito, su pan de dulce. Está muy, 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 muy bonito. Así es de que. Así está. Así está. Este Walmart. Bueno, yo no los quiero aburrir más. Nos vemos en un siguiente videíto.